Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues llega el calor y eso es a veces sinónimo de bichos. De plagas, efectivamente. Pues como tú has comentado, pues muchas de las plagas que sobre todo vemos ahora en verano, pues han empezado con los primeros calores, en primavera, y una de ellas es efectivamente las hormigas, que es de lo que creo que vamos a hablar hoy. ETSA, háblanos, ¿a quién os dedicáis? ¿Quién sois? Vale, pues ETSA es una empresa burgalesa, con sede aquí en Burgos, pero que también tenemos delegaciones en otras zonas de España. De hecho, damos cobertura a nivel nacional. Tenemos sede en Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Málaga, e incluso ahora hemos empezado a trabajar desde hace ya tres años en Portugal, o sea que damos servicio en toda la península, incluso Baleares y Canarias. Somos una empresa que puede dar servicio en todo el territorio nacional. Y luego, bueno, pues aquí en Burgos, efectivamente, como es la sede donde nació, tenemos un montón de clientes, un montón de empresas que confían en nosotros y estamos encantados de poder dar ese servicio a los burgaleses. ¿Qué servicio? Pues los servicios que principalmente ofrecemos son servicios de control de plagas, también hacemos servicios de sanidad ambiental, tratamientos específicos para Legionela y algunos servicios de higiene, pues tratamientos de, bueno, pues de contenedores higiénicos femeninos, bacteriostáticos, pero bueno, las funciones, bueno, los servicios básicos serían el control de plagas, que incluye los servicios de derratización, todo lo que tendría que ver con roedores, desinsectación, tanto insectos arrastrantes como insectos voladores, y también la desinfección, que ahora, por desgracia, está tan de moda por el hecho de, bueno, pues que estamos en un momento de pandemia, se han hecho un montón de servicios de desinfección frente a COVID, antes era un servicio casi residual para industrias farma, industrias alimentarias, y bueno, estos dos últimos años, sí, se ha ido de las manos, efectivamente. Javier, ¿podemos decir que Burgos es segura? Pues yo creo que, bueno, también tenemos que tener en cuenta una cosa que no es una cuestión menor, y es nuestra climatología, nuestra climatología es un poco adversa para ciertas plagas, no, hay muchas plagas que a lo mejor encuentras en todo el arco mediterráneo, o algún tipo de cucarachas, que aquí en Burgos no la encuentras, pero sin embargo hay otras plagas que están muy relacionadas con el humano, y que, bueno, están muy relacionadas también con nuestro modo de vida, pues yo qué sé, que han encontrado en ese hábitat nuestro, en que, pues por ejemplo, ahora todas las casas tienen calefacción central, los sistemas que incluso tenemos de saneamiento y demás, pues que hace que haya plagas que las tengamos durante todo el año, como pueden ser las cucarachas, la cucaracha germánica o la oriental, en Burgos la podemos encontrar durante todo el año, o sea, hay plagas que a lo mejor son más estacionales, pero hay otras que pueden estar con nosotros durante todo el año. Si hay un holocausto, dirlo que era nuclear, ¿el único bicho que resistiría es la cucaracha? Sí, bueno, hay muchas estimaciones que dicen que, bueno, que son capaces de sobrevivir, pues catástrofes nucleares, entonces, bueno, llevan con nosotros miles de años, son súper resistentes, se adaptan a un montón de condiciones, y por eso, bueno, pues en muchos casos se convierten en una plaga, que es lo que nosotros intentamos combatir, que no lleguen a ese punto en el que se pueda considerar una plaga y que pueda afectarnos, o bien por temas de salud, o bien por temas económicos, etc. Vamos a hablar de las hormigas, que se están viendo últimamente muchísimas en Burgos, claro, al ser la hormiguita tan graciosa, tan trabajadora, tan frágil, incluso la vemos además como, pues, como con envidia de toda su, como se dice, el organigrama, ¿no? Sí, que son muy sociales. Ojo, ¿no? Efectivamente, a ver, muchas veces no las consideramos, bueno, pues, una amenaza, de hecho sí que es verdad que de todas las posibles plagas, a lo mejor son las que menos vectores de enfermedades tienen, pero, a ver, también hay que tener en cuenta que a veces pueden llegar a tener colonias grandísimas, de hecho, por ejemplo, una de las hormigas más comunes, la hormiga negra, sus colonias pueden ser de 4.000 hasta 15.000 individuos, o sea, y pueden, o sea, otra cosa que tienen muy curiosa es la longevidad, ¿sabes? 12 años, ¿no? Sí, pueden llegar a, o sea, por ejemplo, una reina de las Housniger, que es una de las hormigas más comunes, puede llegar a vivir 12 años, que es una barbaridad, por ejemplo, yo no sé, una mosca apenas tiene, eso es, una mosca apenas tiene un ciclo de vida de 15, 20 días, y, sin embargo, las hormigas, pues, pueden llegar a vivir 12 años. ¿Y cómo son entonces estas hormigas? ¿Cómo son las hormigas? A ver, a mí me ha hecho gracia cuando has dicho que son frágiles, porque de frágiles no, son capaces... ¿Pueden parecer? Eso es, sí, lo que quiero decir es que son capaces de levantar 50 veces su peso, o sea, eso demuestra la capacidad que pueden tener, pues, de transportar, por ejemplo, alimentos para su colonia, luego, también, o sea, es que tienen multitud de características que las hacen una especie muy particular, la forma de socializar que tienen, el hecho de que pueden tener los mismos cinco sentidos que nosotros, que incluso tienen un lenguaje químico, a veces, incluso, las antenas también, el cómo mueven esas antenas puede significar, pues, un sistema de alerta para ellas, o sea, a mí es una especie en concreto que me parece que, pues, tiene esa capacidad de vivir en colonia y que, pues, bueno, es capaz de amoldarse en un montón de circunstancias y, bueno, pues, que a nosotros como ser humano, pues, nos puede afectar porque muchas veces, a lo mejor, colonizan un jardín y terminan en nuestra vivienda y eso es lo que no queremos, ¿sabes? Porque, además, bueno, pues, sobre todo los alimentos o bebidas azucaradas les encantan, entonces, bueno, a nada que nos dejemos restos por el suelo de comida, de, pues, restos de bebida, bueno, pues, para ellas es un verdadero festín. Mire, como yo sabía que iba a hablar de hormigas, ayer estaba yo en el pueblo y me fijé en un agujero y digo, mira, pues, vamos a ver si ahora, a ver si puede Carlos cogerlo un segundito, porque yo pude ver, que se me ha olvidado, mira, pasarte el vídeo, lo siento, se me ha olvidado, cómo iban entrando una a una en vacío y sacaban todas un grano totalmente ahí, ahí. Fíjate cómo se ve, cómo sacan la piedrita, la dejan a, nada, a 20 centímetros del agujero, vuelven en vacío, vuelven a sacar otra piedra, es auténticamente una pasada, me quedé, de verdad. Sí, sí. Minutos viendo... Son terribles, porque tiene una organización, además, bueno, pues, el cómo se estructuran, el hecho de que exista una reina, algunas obreras, cómo trabajan todas para la colonia, cómo son capaces de buscar ese alimento para, bueno, pues, pasar esos inviernos, es terrible, o sea, de verdad. Luego, son tan sumamente pequeñas que pueden acceder, pues, lo que estamos hablando antes, del jardín a nuestra vivienda, por mucho que a veces busquemos el tener, bueno, pues, puertas cerradas, ventanas bien selladas, pues, a veces es imposible, porque es que su tamaño es tan diminuto que pueden acceder por cualquier lado. Y luego, una vez dentro de nuestra vivienda, lo que digo, es si consiguen llegar a zonas en las que consiguen fácilmente alimento, pues, nos hemos dejado, pues, los cereales, el bote de los cereales sin cerrar. Son muy buen alimento. Eso es, sí, sí, sobre todo cosas, pues, eso, que contengan azúcar, es una de las cosas que más les gusta, el mismo bote del azúcar, que a veces, pues, bueno, lo tenemos ahí en el armario, no lo hemos cerrado, no lo hemos dejado bien sellado, y dices, Jolín, estoy viendo, vas haciendo el seguimiento de la hormiga, y dices, ¿dónde va, dónde va? ¿Dónde va? Pues, al bote de la hormiga. ¿Cómo prevenir? Porque supongo que es mejor prevenir. Sí, obviamente, si, por ejemplo, una buena higiene, una buena limpieza, favorece, normalmente, si tú no les facilitas el acceso a esa comida, mantienes, por ejemplo, también todos los alimentos cerrados o bien sellados, una vez abiertos, pues, eso va a favorecer el que no tengas plagas, sobre todo en el interior. Y luego, en el exterior, también, otra de las cosas que favorece, que es lo que hemos comentado antes de empezar esta entrevista, es lo del tema de la vegetación, sobre todo en las casas que tiene jardín, el hecho de que no cuides bien las plantas, que pueda aparecer pulgón, eso favorece el que se puedan asentar hormigas. Entonces, bueno, el que tengas un jardín cuidado, que no tengas plantas en mal estado, pues, bueno, todo esto favorece. Y luego, obviamente, las medidas de lo que serían los cerramientos, obviamente, si tú tienes bien selladas todos los accesos, pues, es más difícil también que puedan acceder. ¿Y estas que son voladoras y que de repente no hay nada y una hora después hay una planta llena de estos bichos voladores? Sí, a ver, aquí, claro, con el tema de las hormigas, ahí en España se han llegado, bueno, pues, a ver la presencia de más de 300 especies. Muchas veces, incluso equivocamos lo que son hormigas, pues, por ejemplo, con termitas. Hay veces que las hormigas saladas que vemos no son ni siquiera hormigas, son termitas. Pero, bueno, también existe lo que tú dices, de hecho, cuando realizan, por ejemplo, la hormiga negra, cuando realiza lo que es el baile previo a la reproducción, tienen ese formato alado, de hecho, aparecen en gran número porque lo que están buscando es a esa hembra con la que aparearse. Entonces, de no haber nada, ha de repente haber una barbaridad de ellas. Y además suelen ser días muy concretos, ¿sabes? Que suele ser más al final de primavera, principios de verano, cuando aparecen esos grandes montoneras de insectos salados que puedan ser perfectamente hormigas. Caray. Ya para terminar, Javier, ¿cómo hacer que en un porche no haya moscas? ¿Hay algo? Sí. ¿Realmente que sirva? A ver... ¿Por qué hemos dicho la bolsa de agua? Sí. No soy de tantas cosas. Para el tema de las moscas ocurre lo mismo, ¿sabes? Obviamente la prevención, el que, bueno, pues que no dejemos restos de alimentos, el que no haya zonas cercanas en las que pueda haber materiales en descomposición, que es lo que favorece la aparición de las moscas, pero también, bueno, sí que existen, o sea, si contactas con empresas profesionales, pues, bueno, se puede hacer un estudio de la vivienda, ver realmente qué sistemas se pueden poner en continuo, por ejemplo, las lámparas insectocaptoras, que son unas lámparas que emiten luz ultravioleta e incluso también tiene un poder de atracción a través de unas láminas adhesivas que llevan o bien un atrayente alimenticio o bien un atrayente sexual, eso, bueno, pues funciona muy bien porque lo que haces es recibirlas en esa lámpara y lleva esa lámina adhesiva donde se quedan adheridas y, bueno, sería una forma de controlarlo. Luego existen también tratamientos específicos, o sea, tratamientos con químicos que podrían llegar a, bueno, pues a, perimetralmente cubrir una zona que quieras tener libre de moscas, pero reconozco que a veces es muy molesto y no es fácil. Pues, Javier, muchísimas gracias, sabemos un poquito más ya, prevenir, ya lo ha dicho y eso es casi lo más importante. Muchísimas gracias, espero que no te tengamos que llamar nunca por aquí. Bueno, oye, quién sabe, y si no, aquí estamos. Ahí estáis. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.